no 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 hola buenas como ya ahora mismo el título vamos a ir en el episodio dices por fin lo voy a empezar el modo pesadilla que me estaba olvidando desde no sé cuántas semanas creo que una y media más o menos y bueno vaya a ver con este equipo lo vamos a hacer súper rápido porque tampoco quiero que se pase mucho tiempo aquí tengo esto en el caso de la princesa en el caso del lápiz tengo esto de aquí en el caso de que más llevando bar y tengo este de aquí tengo que sus accesorios tiene su daño como pueden apreciar una parte de ella y marina encima no resulta que en este caso no y bueno es el equipo que voy a llevar ahora es que adelante vamos estoy llevando a lápiz porque quiero que está que más el daño de la princesa no como tiene ventaja elemental que esté viendo y tipo luz me conviene me conviene bastante en este momento cuando las ventanas tienes que romper para darte por satisfecha en el mundo y yo me enojo a todos los días con ella supuestamente no he sido yo un pájaro vino de repente y no te había dicho que le contaría ya sabes quién si mentías cuando afán quién es el yo sabes quién qué vergüenza supongo que tengo que llamar a ya sabes quién y contarle cuando va a quién será el que sabes quién acaso será te de cae se te de cae ser no estaba mintiendo un pájaro vino hace mí mi pelota y la pisa ya se vamos soy chapira caballera real del imperio ra esta es a esa séptima princesa del imperio ra estoy aquí para ver a la princesa de canterbury el imperio ra probablemente alguien de los guarané ya os habrá informado solo hemos venido a prometer a canterbury una alianza en la guerra contra los invasores vale pero donde está date de kaiser no has tenido noticias de los guardianes pensaba que nuestra esperanza de los guardianes había regresado directamente con la princesa en heaven hold y regresado no ha llegado aún piense sí allá en ese tiempo es donde nosotros dejamos en el tiempo verdad que narices a ella no puedes abandonar nuestra esperanza en rap no pasa nada yo me olvido de mis cosas todo el tiempo vayamos en su búsqueda un momento princesa vayamos juntas con la perra que tan velocidad de ahí pinches ray mcquinson vayamos al lugar donde vi la subdirección por última vez después de la desaparición del ministro duncan los ataques de los invasores surgen por lo que quedaos conmigo y con chapira en todo momento vale me quedaré con vosotras no os preocupéis demasiado me he entrenado mogollón para estar hasta de kaiser pero qué linda la princesita siempre what the fuck qué es esto provoca que es esto oscuro o hoy ok 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 ya me da rara está su su personaje supongo que poco poco hay no por romper what the fuck ok creo que había algo brillante creo que tengo que arreglar esto es una cosita brillante y la he encontrado la que le gusta te de kaiser y así es como el encuentro y otra y supongo que son las dos a ver qué hace ya acá y no hace nada ok ok este que lanzó todo esto hay morir a no 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 me olvide se me pasó que había magos aquí tengo que pegar a los magos primero y luego pegar a los otros pero acá un camino me parece si hay un camino extra ok no hay nada pensé que iba a ver un camino por ahí como ves en el mapa siempre revisa en el mapa chicos de repente viene y algo extra se les pasa no nunca sabe y ya que están trabajando todo tranquilo no sabes quién soy no me ha hecho nada malo imbéciles es el hermano de aysha si no me recuerdo a ver nada interesante si ellos son los que hay otro otra cosita que le gusta a kaiser o sea a mí mismo el diamante es excelente así es como los consiguen nos dan en gm con su punto uno como esto vamos a ella si puedes y creo que la pincita se mete un súper baile que las cura mientras que están batallando ahí hay una ok tengo que regresar creo que por la antorcha y luego quemar eso de allá pero pero bueno llegamos prácticamente súper rápido la comparación de estar caminando no uno por uno a ver qué hay acá otra entorcha y no sé para qué lo quiero pero bueno excelente la primera el cubo dorado una monedita esa porque tengo que llevar las dos no sé por algo las ponen no aquí había otra cosa al no ya lo recogí creo no que llevamos para el siguiente lado y no hay nada acá no se puede quemar esto qué dices hola no te había visto antes encantada de conocerte soy lis olis qué estás haciendo aquí justamente tengo alguien llamada lis en mi ex gremio mi amiga sara me dijo que me había dejado un regalo especial antes de irse de viaje la estoy buscando con este señor que suele seguirme a todos lados de todas formas no tengo ni la más pálida idea de dónde escondió sara el regalo si te parece bien me ayudas a encontrar el regalo de sara por supuesto claro que sí creo que ya la encontré gracias amiga amiga what the fuck no te sobrepases salto ahí no soy todavía tu amiga muy a poco que está este es un osito supongo no un osito de peluche el men está buscando un oso de peluche en el carro feliz cumpleaños mi preciosa a mí él se convencía de que tenía el nombre del iso escrito un sospechoso no lo sé no confíen en extraños que acá ok una banana supongo que debemos utilizarlo con sabiduría ok tenemos aquí un caramelito supongo que esto se quema no no se quema quema la caja no se quema la caja y ok supongo que tenemos que tantear no para ver cuál es a ver has encontrado algo le voy a dar primero el oso de peluche obviamente a ver si ese es ostras un osito de peluche muy cuqui pero ya tengo muchos por lo que no creo que sara me dejaría uno como regalo espera mira detrás del muñeco no es ese de tu nombre está mi nombre escrito detrás hay una él escrita en la espalda podría ser liso homes vaya aún a saber estar negando simplemente porque le regalan algo cuando fallo estoy feliz alguna otra cosa más claro el chuche porque no y esto no parece tener nada de especial alguna otra cosa más ha tomado un plátano hay no mames que ese sea su regalo y esto qué es es una cáscara de plátano eso piensas que de sara ella no me dejaría algo así de regalo alguna otra cosa más por aquí ya no queda nada podría no estar por aquí hay que buscar en otro sitio búscame si encuentras algo nuevo o interesante ya está la misión todavía y pendiente pensé que era la cáscara de barana de banana ya me iba a sorprender un nuevo que maltré fue así que mal toda la gente de ahí y nos íbamos a ver así un común episodio de kim y eso no ya iba a ver para que sí toma esto esto palazos es una béisbolista profesional yo le gané yo le di clases a ríe listo y le he superado creo que en cura no hace daño pero al menos se golpea a los magos en la parte de atrás y me salvo de mucho daño extra sin novedades claro como siempre más gemitas what the fuck como es que yo siendo el caballero a un adulto no puede encontrar esas cosas pero ella como si nada las encuentra hay princesa a ella es su alteza no una princesa deberíais saberlo bien el caso es que vosotros sois canterburianos princesa que alegría veros nuevamente que hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por la princesa y la reina el campo de refugiados del imperio de ra fue duro pero fuimos reclutados por la gracia de su alteza gracias y devolveré el esplendor a canterbury sólo esperad un poco no sé por qué hice el ruido de llorar si princesa esperamos con ese ese día y envuelvan con sus trajes chicos lo queremos aquí que se desvistan ni se pisan enfrente de una niñita se meto presos a todos a ver no hay nada por aquí ok choco no hay nada no hay nada por acá tampoco de arriba y más pelea what the fuck con eso déjate what the fuck recién me acabo de percatar acaban de ver que la princesa es nivel 78 nivel 78 tiene más nivel que mi princesa del futuro y aún así pego menos porque será por por ser por su ternura no lo creo porque si no a ella para eso también tiene lo suyo no pero bueno no se quedó discutiendo esto pero bueno hoy tenemos aquí un tremenda a un balón de oro creo que eso es cuando llegamos aquí nos invitan a un partido de fútbol si no más recuerdo o disuadimos a los enemigos en un partido de fútbol que estará tanto en el teléfono que raro probablemente y esté ahí dentro no que no puedo un poquito le a ver a ver por aquí nada 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 y otra cosa creo que hemos seguido los pasos de nuestra esperanza correctamente acaso hemos pasado por princesa creo que la persona que buscamos sí que se ha ido del imperio ra además no hay razón para quedarse y eso es el lazo creo que lleva en la pierna la presencia de la camión del futuro pero qué pasa princesa capucha roja esto es porque porque es de la persona que buscamos no no perteneció a una niñita entonces estaba esa niñita con quien buscamos allá aquí es donde aparece este no me acuerdo el nombre pero tenía otro nombre aquí no me acuerdo su nombre seguro que no tiene nada que ver con la persona que buscamos así así que no está aquí vale busquemos en otro lugar lugar puede que no sea una muy buena idea que vayáis por vuestra cuenta no pasa nada iré con mis colegies gracias por vuestra preocupación bueno nos vemos pronto chau chi bueno bueno pero todavía no falta todavía en todos creo que hay una en la parte de abajo para completar el episodio de hoy y ya falta poco hay ni me olvide el nombre de la de la chica que se hacía pasar bet tenía un nombre curioso me acuerdo que preguntaba por esa chica antes de que saliera bet y nadie sabía el nombre rodríguez estar avisar está acá le voy a dar el mensaje de lis gracias por su regalo me quizás encontrado algo voy para allá hay no me no me hagan ponerme sat gracias colega esa roca es lo que encontraste si ven aquí léela de verdad que hay una roca con el nombre de sara ese debe ser el regalo que sara me ha dejado por qué me dejaría esta roca de regalo esto no es eso es lis me alegra verte de nuevo por fin ay mi sara que es un momento sara no es gracioso aquí sara es alucinante mira que dejarme un regalo tan especial hay que ser bien tonta para reaccionar así un holograma que había como sara pega mogollón con mi estilo eso no es verdad el fantasma está sorprendido miren su cara what the fuck parece que no funciona muy bien del todo quizás está sin batería tengo que irme a casa para recargarla yo no soy un holograma que estás diciendo el volumen está muy bajo tengo que subir el volumen gracias de todas formas colega gracias a ti he encontrado el regalo de sara este regalo es para ti quédatelo y gracias señor lleve esa cosa señorita eso es él sí sabe lo que es un regalo que me ha dejado sara así que andando ahí no me es que hay que ser bien uy what the fuck se lo estoy llevando de verdad no que estás haciendo supuestamente dice que no debemos perturbar a los muertos pero que yo sepa no sabía que el muerto se iba con su tumba no que crees y que crees parece una película de terror pero pero se la lleva al menos ahí creo que en la cultura japonesa asiática mejor dicho le hacen un altar a los muertos en su propia casa le ponen sus velas su foto y creo que le oran cada cierto tiempo por lo cual creo que está bien que se la lleve no sé es que bueno el juego es prácticamente coreano así que las tradiciones no deben de morir y bueno eso ha sido todo por este episodio y nos vemos en el siguiente nos vemos